El Teatro Estudio de Telepacífico Creo que va siendo la última vez que una banda tan legendaria como Barón Tenga la oportunidad de pisar una ciudad como Cali Entonces un derroche total de energía Un recorrido musical a través de todos los años de carrera de Barón Y pues bueno, una muy buena noche de heavy metal Acompañado también de bandas como Arteus de aquí de la ciudad de Cali Maya de la ciudad de Armenia Medium de la ciudad de Pereira Y Hidden Soul de la ciudad de Pasto Entonces es una gran noche de heavy metal Hard rock y heavy metal Y bueno, están todos cortialmente invitados En un super sitio Un super sitio que es el Teatro Estudio de Telepacífico Super bueno, muy cómodo Con unas condiciones técnicas excelentes Las boletas se pueden conseguir en estos momentos Están a 90 mil Hay una etapa de preventa de 90 mil pesos Que va hasta 15 de julio Después aumenta 10 mil pesos a una segunda etapa Que vale mil pesos hasta el día previo al evento Y en la taquilla las boletas se consiguen a 120 mil pesos Entonces la invitación es aprovechen los descuentos Con los que en estos momentos estamos Si el escoger entre ellos y el rock Elegiré mi perdición Sé que al final tendré razón Y ellos no Mi rollo es el rock Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.